Esto es Comex Masters, los mejores, inspirando a los mejores, Comex Masters. En 100 años de existencia del Club América, sin duda alguna, José Alves Dos Santos ha sido uno de los mejores delanteros que han portado a la elástica emplumada. La gran zancada, potencia física, excelente remate de cabeza y olfato goleador cautivaron a la faneticada Zulcrema, que rápidamente lo apodó el Lobo Solitario, en alusión a que era el único artillero del equipo que peleaba por cada valor en el frente del ataque. El brasileño no solo será recordado por las múltiples ocasiones en las que hizo estallar de júbilo a los seguidores capitalinos, además es padre de Luis Roberto Alves Zague, Zaguinho, el máximo anotador de las águilas, una zurda impecable, portentosa técnica para manejar el esférico pegado al pie y sobre todo el amor que demostraron portando los colores de la América, faliaron para convertirse en leyendas del club más ganador del país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comics Masters el día de hoy con un invitado de lujo en el estudio, nada más y nada menos que José Alves Zague. Bienvenido, Zague Padre. Muchas gracias. Ya conocemos al Zague Padre, pero al Zague Padre lo conocemos poco y algunos lo vimos jugar y meter goles. A Zague Padre lo vimos meter muchísimos goles, muchísimos goles. Hay dos jugadores de la América que siempre me han gustado a mí, Zague Padre, Zague Hijo. Gracias. Dos personajes. Zague Padre, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Qué gusto. Gracias por hacernos el favor de traer a tu padre. Feliz de la vida de estar acá. Un hombre que fue muy admirado en la América y muy querido en la América, el famoso lobo solitario. No solo de América, como toda la afición americanista. Toda la afición americanista. Yo mando un saludo especialmente para la afición americanista y usted como un jornalista maravilloso también. Bueno, ¿de dónde viene el apodo de Zague? ¿Es verdad que le decían zigzag, zigzag? Justamente. Era una abuelita que yo tenía en la época de mis 10, 15 años y yo corría en zig y zag. Entonces ahí tiró el zig y quedó el zag. Entonces el zag es más famoso que el José. Zague. Todo el mundo sabe quién es el zag. Campeón de goleo con la América. Campeón de goleo con la América. Fui campeón de goleo con la Corinthians. Fui campeón de goleo con el Santos también. Entonces mi vida fue esta. ¿Y zag, ha visto jugar a zaguinho? Sí. Y el zaguinho jugar futebol para mí fue sorpresa. Porque él no le gustaba de jugar futebol. No le gustaba, sí. A mí me dijeron que quería ser salvador. Él jugaba... No le gustaba de jugar futebol. No le gustaba de jugar futebol. Pero quien jugaba más era José Carlos. Todo el mundo buscaba José Carlos. Mi hermano José Carlos. Mi hermano José Carlos. ¿Entendido? En toda parte. Tenía más clase, tenía más... Más técnicas. Más técnicas. ¿Hoy ya no? ¿Hoy ya? ¿Hoy ya? José Carlos no hace ejercicio. No. Cuando él vino a América, yo rezei varias veces para Dios ayudarle a él también como me ayudó a mí. Y fue una maravilla y yo fiquei muy, muy, muy feliz de él venir. Muy rápido, Saguinho. Muy rápido. Y goleador también. Y goleador. Goleador. Exacto, exacto. Y él también tiene una impulsión maravillosa y patea muy bien con el surdo. Muy bien. Muy bien. Ayer pasamos unos goles maravillosos. Yo gustaría que él patease más con la derecha también. No, la derecha lo usaba para subirse al camión. No, no es cierto. No es cierto, José Ramón. Les voy a enseñar goles también con la derecha. Porque mi suceso estaba porque yo pateaba con las dos. ¿Pateaba con las dos? Siempre fue así. No, Sagué padre pateaba con las dos y remataba de la cabeza, maravilloso. Yo tenía una impulsión maravillosa, gracias a Dios, por encima varias personas me ganaban por arriba. La América andaba en problemas, picaba la Sagué y sabía que Sagué se llevaba la pelota entre tres, gol. Exacto. Y justamente fue una época maravillosa. La única equipo que daba el trabajo a nosotros era Guadalajara, pero así mismo la América siempre ganó y nosotros fuimos campeones. Y la ofición de la América es una cosa maravillosa. ¿Fueron campeones en Seúl? En Seúl. Porque en esa época la América jugaba en Seúl. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y todo el mundo que ganha de la Corintia no ganha. La que ganha siempre es la Corintia. La misma cosa es la América. La que ganha siempre es la América. Todo el mundo es de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo. Son fregués. Son clientazos. Son clientazos. Y la misma cosa es la América. Todo el mundo quiere jugar contra la América, pero todo el mundo quiere jugar contra la América. Porque tiene una afición enorme y que si juega la América la renda es de este tamaño. Sí, la América es querido y muy odiado. Sí, sí, sí. Es como eso. Yo soy su amigo y hay gente que no gusta de ver de usted. No existe eso en la vida. Yo lo admiro y lo quiero mucho. Igualmente. Y mi familia conoce usted. A Saguinho lo quiero, lo admiro y le tengo miedo. Cuidado, José Raúl. Cuidado como Tarzano. Muy bueno muchacho. Sinceramente. No es que sea mi hijo, no. Sí, sí. Es un carácte maravilloso. Es un carácter. Es un carácter. Ah, no es el armosillo. Pero cuando metí algún gol ese uno, otra vez Saguinho no puede ser. La única que ha tenido y la metió. Saguinho, platícanos un poco de esto, padre. Platícanos. La verdad, feliz José Ramón. Y sobre todo muy honrado de ser hijo de una leyenda. Ahorita cuando hablamos tanto de la historia de la América. Sí, señor. Para mí sí fue muy importante todos los consejos, ese camino que me empezó a enseñar mi padre. Porque como bien mencionó antes, el que pintaba para ser futbolista era mi hermano. Claro. Entonces, yo soy el más chico, obviamente. Entonces, siempre fui muy apegado con él en la casa desde niño. Y veíamos muchos partidos de fútbol. Iba a hacer ejercicio con él, me llevaba. ¿Ya desde entonces hacía ese ejercicio? Desde entonces. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. La verdad, creo que normalmente uno habla de las herencias de los padres. Yo creo que la principal herencia que me ha dado mi padre es esa disciplina de hacer ejercicio. Y entonces, en esa medida, yo veía como la gente se acercaba a él, como le pedían autógrafos, como platicaban de sus jugadas, de sus goles. Y, por supuesto, me empezaba a alusionar muchísimo eso. Entonces, traté de emular los mismos pasos de él. Traté de seguir en ese mismo camino porque sentía esa admiración, ese orgullo de ser hijo de un jugador tan famoso. No solamente en Brasil, donde vivíamos, en donde viví mi infancia, pero también sabíamos todo lo que representaba México en su vida. Entonces, por supuesto que el tratar de seguir sus pasos y después poder llegar a momentos tan importantes y convivir con la familia, con las historias, las anécdotas, y seguir los mismos pasos de él, para mí fue sumamente importante. Es un gran orgullo poder... Nunca me imaginé en esas circunstancias de mi vida... Estar juntos. Estar juntos. En un homenaje. En un homenaje. Es maravilloso, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, este... Maravilloso para ti. Maravilloso que viva tu padre. Maravilloso que hayas sido figura. Sí. Maravilloso que tú hayas sido figura en el mismo equipo. Y feliz de la vida. Vida a una entrevista para usted. Y feliz de la vida en una entrevista. Por eso yo le decía... Muchas gracias. Bienvenido. La verdad, le han hablado y le dije, vamos allá, porque sabía que en esa forma toda de ser José Ramón, que muchos te catalogan como este antiamericanista, ¿no? Que... No, no. Soy antiamericanista. Ah, eres antiamericanista. Perdón, perdón. Entonces, como eres antiamericanista número uno, pero sabemos, sabemos, sabemos que acá siempre nos ha tratado bien. Muy bien. Es un gusto, un honor hoy compartir contigo micrófonos. La verdad, también es un honor para mí. Y estar rodeado de gente capaz, gente que siempre he tratado de seguir sus consejos, en el caso de mi padre, contigo también hemos platicado muchísimo, de repente la gente mal interpreta las cosas, piensa que existe esta rivalidad, más allá, y no es cierto. Creen que estamos enojados y somos buenos amigos. Correcto, es correcto. Y entendemos que es parte del fútbol ese folclore, ¿no? Que se genera. Que no te soporto, en la América está bien. Sí, está bien, pero yo también, este, este lado americanista. Cuando eres saguero, defiendes a la América, bien. Pero cuando criticas a la América, también lo has criticado a la América. Como tiene que ser. Se merece, te vas valiendo. Sí, exactamente. Y últimamente se lo ha merecido bastante. Entonces, tratamos de ser siempre ecuánimes, equilibrados. Y bueno, en ese renglón, José Ramón, eso. Yo cuando llego a México, que hasta he bromeado contigo, tú fuiste uno de los que más me motivaste a superarme en esos comentarios cuando veíamos en tu programa en DeporTV, como te comenté el día. Mi padre también venía de vacaciones, venía de tu programa, que eran de los pocos programas deportivos, porque no había... Tu padre se molía de risa lo que yo decía. Sí, exactamente. Tu padre sufría. No, yo sí, yo me enojaba y decía, el día va a ver José Ramón. Vas a ver, vas a tener que hablar bien, José Ramón. Vas a tener que hablar de mis goles. Entonces, para mí fue una gran motivación, pero nunca tuve intención de superarlo o igualarlo o competir con él. Y el destino nos fue poniendo en el camino. Y afortunadamente, ayer, antier, recibimos un homenaje, que la verdad nos va a sentir muy bien. Muy merecido. Bueno, vamos a ir a una pausa para los dos Sague, Sague, Saguinho. Vamos a regresar con una pieza de Sague como máximo goleador americanista y otra del top ten de Saguinho. Ok. Que ya lo conocemos muy bien. O algunos más que han de haber metido con la derecha. No sé si con la derecha. Y con la cabeza también, José Ramón. Con la cabeza también. Bueno, por esa altura, si no metías goles con la cabeza... Bueno, vamos a pausa y volvemos. Hablar de los 100 años de la América sin hablar del máximo goleador histórico sería inadmisible. Hablar de la grandeza sin hablar del más grande referente sería intolerable. Porque para hablar de íconos necesitas haber ganado 8 títulos. Porque para hablar de ídolos necesitas haber metido 162 goles. Más que ninguno. Más que cualquiera. Más que muchos juntos. Necesitas haber sentido la playera como si fuera tu piel. Haber marcado y gritado como nadie. La mayor cantidad de goles al odiado rival. Aparecer siempre en los partidos importantes. Ser un referente de los clásicos. Todos los clásicos. Para ser considerado el máximo estandarte en la delantera de la América. Necesitaste haberte llamado. Luis Roberto Alves Sague. Bueno, pues algunos goles. Algunos de muchísimos goles que tiene Sague. Nunca había visto uno de taquito. Y uno con la derecha. Y uno con la cabeza. Pero... Ahí está Saguinho. Los metí. Lo que pasa es que fueron muchos, José Ramón. Entonces... Se acostumbraron. Y no se acuerdan. Ciento noventa millones. No es cierto. Imagínate los mil de Pelé. No, no. Bueno. Estamos hablando de otras ligas, José Ramón. Pero bueno. Por lo menos acá. Digo. Había uno que otro con la derecha y con la cabeza. Yo le quiero preguntar a tu padre. Si es verdad que Pelé metió mil goles. ¿Habrá metido mil goles o no se los contaron bien? Es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fazía gol Pelé? Impresionante. Impresionante. Y sabe que a gente pensaba en la época. La pelota siempre caía para él. El rebote era de él. Pero además jugaba de izquierda, de derecha, amagaba, arremataba. Como vinha. Todo. Tenía todo. Nació para hacer aquello. Nació para jugar fútbol. Aquí. Y hacer gol. Así es, así es. Usted siempre me ha dicho que realmente como Pelé, ningún. No existe igual Pelé. No hay uso. Ahí yo jugué. En mi época era una época maravillosa que tenía jugadores. En toda parte de Buenos Aires. Del mundo. Aquí. En el mundo entero. ¿Viste jugar a Didi? Yo jugué con Didi. ¿Garrincha? Contra Didi. Contra Garrincha. Contra Didi. Contra Pelé. Contra Vavá. Contra Vavá. Vavá. Y ahí mismo compadre. Después pasó. Porque él vino a jugar en América. Y yo vine a jugar en América. Y yo vine a jugar. Aquí en América jugaba en mi reserva. No jugaba él. Porque él era centro delantero. Sí. Jugaba un poco atrás. O la reserva. Exacto. Y yo tenía que ir para frente. Contra Zagallo. Zagallo también. Todo desde mi época. Igual Garrincha nunca vi. A Garrincha nunca lo viste? Igual Pelé nunca vi. Ajá. Bueno. Máximos jugadores americanistas. Zagallo. Tú 192. Cocteo muy lejos con 125. Ajá. ¿Viste jugar a Cocteo? Sí. Cocteo Blanco. Cocteo Blanco. Muy buen jugador también. Coco Gómez es buen jugador. Todas esas personas que jugué. Enrique Borja. Palmer que era. Un fragoso. También jugaba bien. Tu viste a sustituir a Palmer. El Güero Palmer que recibió. El Güero Palmer, sí. José Alves con 86. Reynoso 86. Hermosillo. Bueno. Ya vienen otros jugadores. Reynoso. Cuando me emborra llegaba a Reynoso. No jugué con Reynoso. No llegaste. El Güero Palmer. Estaba ahí ahorita. Usted lo vio. Exacto. Y Enrique Borja también. Enrique Borja también. Enrique Borja también. Maravilloso. Jogué con él también. Y el Morito Rodríguez. Estaba un poco enfermo. Pero era muy rápido. Era muy rápido. Muy buena gente. Jogué con él también. También jugaste con él. En aquella época. América era maravilloso. Y los jugadores todos. De la equipo era muy bueno. A excepción de vos. A excepción de Bosco, ¿no? Bosco era para todos lados. Para todos lados, sí. Pero en Portugal ya jugaba más tranquilo. Tintino Martín, Vito Mendonza. Todas esas personas. Todas esas personas. Jogué con ellos. Y me siento muy bien. Por haber jugado en aquella época. Todos ellos me ayudaron también. ¿Tú sabrías que yo no viste con tu padre? No. No lo viste, señor Ramón. Nada? Nada. Estaba muy chiquito. Realmente tenía apenas tres años y medio cuando se retira. ¿Nunca te llamaron a la selección nacional de Brasil? En la época no. Yo tenía esto aquí en México, yo quería defender la selección, pero en aquella época no podía ser extranjero, no era natural. Tienes que me naturalizar mexicano. Y algo que más siento en mi vida es no poder servir a México en esas oportunidades. Cuando tú estás en México, ¿cuántos años estuviste en México? Yo creo que más o menos nueve o diez años. Exacto. ¿Nace Zaguinho? Ahí nace Zaguinho. Primero nace mi hija, la doctora María Beatriz, que vive con nosotros. En Brasil. En Brasil. Después Zaguinho nace aquí, José Carlos nace aquí. Él no le gustaba jugar, José Carlos que jugaba fútbol. Y todos mis amigos pensaban que él era profesional, era José Carlos. Ahora tiene pinta de profesional, sí. Pero de otra cosa, de animador, le mandó un saludo a mi carnal, José Carlos. José Carlos. Como una persona. Y los amigos, él mandó saludos. Pero cuando él surgió, yo fui feliz de la vida que él, cuando vino a América, para hacer cosas que yo no pude hacer en la época, que yo quería defender la selección mexicana. ¿Tú pensabas que Zaguinho iba a hacer tantos goles en el América? No. No, yo tampoco pensaba eso. Pero no los hizo. Porque él no jugaba. Él jugaba fútbol de salón con los amigos dele. En el Corinthians, mira qué chistoso. Yo después tuve la fortuna de, todavía me tocó vivir la salida de Sócrates. Y Sócrates, él jugó. Él jugó. Casa Grande. Yo estaba en las fuerzas básicas. Qué finita vida cuando él comenzó. Y entonces... Casa Grande, gran jugador de Corinthians. Casa Grande, Sócrates. Hugo de León. Él jugó con él. Llegó a hacer defensa también. O sea, fue la generación que eran los ídolos en aquel entonces. Y yo estaba apenas empezando. Y incluso Jorge Viera, que después coincidentemente vino a ser mi entrenador en el América, y era entrenador de Corinthians. Y él más o menos me conocía. Y por eso viniste a América. Ahí, de alguna forma, no tanto, porque Jorge Viera llega después. Yo debuté en 1985 en el torneo pro de... Antes del Mundial. Antes del Mundial, es correcto. Ese torneo que dura como tres semanas. No, 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 no. Fuimos campeones. Es un título más, José Ramón. Te conozco. Ya sé por dónde vas. No, no, no. Es un título oficial. Un título oficial con la Federación Mexicana. No, no, no. No quieras quitar los títulos. Bueno, no, no. Zaguillo. Pero él empezó bien. Para mí, la mayor felicidad fue cuando él vino para México. Estamos en Comex Master. Regresamos después de la pausa. Bueno, Zaguillo, mientras vemos tus goles y nos deleitamos con tus goles que hiciste maravillosos. Que él hiciste goles, fíjate, a Chivas, a Necaxa, a Veracruz, al Monterrey, a Cruz Azul, a Toluca, al Irapuato, lo tenías de cliente, a Pumas, a Morelia. Fíjate que ese gol acá, José Ramón, es contra el PSV Andoven. En el aniversario, si no me equivoco, el 80 de la mañana. ¿Fue cuando Santos hizo aquel golazo? No, eso fue un partido antes y después volvemos a jugar con ellos. Empezaba Ronaldo el fenómeno, jugaba en ese equipo. Exacto. Aquí es contra Veracruz, precisamente, la Marea Roja. La Marea Roja. ¿Con quién tendrías mejor salida adelante? Con Hermosillo, sin duda alguna, hice una gran pareja, muchos goles en determinado momento. Después jugué con grandes centros delanteros, con Villi, con Raúl Vicente Amarilla, el mismo Hugo Sánchez aquí, que regresa, que tiene un paso de España con el América. Luis García, también tuvo la primera en el lugar. Toninho, también fue gran jugador. Hice muchísimos goles con él. Acá se contrató Luca. ¿Y tú llevabas la contabilidad de los goles o no? No, nunca, José Ramón, nunca. Y por eso me sorprendió en algún momento cuando me dijeron que, me acuerdo que fue Panchito Hernández, que en paz descanse, me dice que yo ya había, estaba cerca de mi papá, que en aquel entonces era el máximo goleador, y que, bueno, en cualquier momento lo podía rebasar. Un día me dijo, ya eres el que más goles ha notado, pero de estadísticas, de números, no tenían... ¿Cuántos años jugaste en el América, Sarguiño? Jugué, fueron 12 años, José Ramón. 12 años. 12 años. En ese tiempo pasaste a Necaxa y Atlante. Sí, después Atlante, primero, y ya mis últimos tres años en Necaxa, porque existía el famoso comité de fútbol de Televisa, y entonces como que me empezaron a rotar, no me gustaba eso, me mandaron primero al Atlante, hice mi consentimiento, después a Necaxa, dejé de jugar seis meses por esos mismos problemas, porque no me quisieron pagar un contrato, el América decía que quien tenía que pagarme era el Atlante, el Atlante decía que quien tenía que pagarme era el América, cuando los primos se pelean, Emilio Azcárraga y el Güero Burillo. Así es. Y entonces dejó de jugar seis meses, y ya después de tanto insistir, finalmente me regalaron aquí entonces mi carta, y es cuando juego mis últimos tres años con Necaxa, y ya después me retiro. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poco entre másters. Ok. Dime, sí o no, así nada más. ¿Tu padre fue mejor futbolista que tú? Sí. Yo gané más timid que él, pero no fue mejor que él. No, 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 se recorrió el mundo jugando fútbol. Saguinho se quedó atorado en el América, y lo cambiaron en el Atlante. Eso, yo gané en Portugal, yo gané... Para selección, ¿cuántos goles hiciste en selección? 31 goles. 31 goles, está bien. ¿Saguinho es un símbolo americanista, sí o no? Sí, un símbolo americanista. ¿El festejo del centenario estuvo a la altura del equipo, sí o no? No. 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 Frío. Frío. Creo que faltó más por lo que representa la América, por lo que esperaban los aficionados. Esa gran nación de americanistas, como te dije ayer. Ese fue... ¿Alguien te lo va a haber dicho? No, no. Nación. No, no, la gran nación de americanismo. Esa nación. Sí, enorme. Somos todos americanistas. 120 millones de mexicanos son 120 millones de americanistas. No, 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 pero hay una gran cantidad de... Saguepadre sabe perfectamente desde su época que hay americanistas y mucho anti-americanistas, ¿verdad? Mucho americanista. Yo agradezco mi suceso aquí en México. Agradezco a la afición americanista. ¿Chivas tuvo mejor festejo que América en su centenario? No creo. ¿No crees? Para ti te ponen Chivas y te ponen la carne de gallina. No, Saguepadre saludamos. O sea, la gran afición Chivas. Ayer te lo decía, te di una sorpresa. Va un punto arriba del América. No, sí. Y reconozco y anda jugando bien. ¿Saguinho hubiera jugado en Chivas, sí o no? No. ¿El América de los 60 era mejor que el de los 80? Esa es buena pregunta, Saguepadre. Buena pregunta. Ya tu padre dijo que fue uno de los mejores Américas, la lista que dimos. Sí, pero ahí sí, con todo respeto a mi padre, no, era mejor el de los 80. Era mejor el de los 80. ¿Era más espectacular? Es correcto. Estaba más evolucionado el fútbol, más estructurado, más profesional. ¿El Lobo Solitario fue el mejor jugador que Saguinho, el Lobo Solitario? Yo no me considero mejor de ningún jugador. Yo hacía mi trabajo con amor y con cariño. Quería ganar siempre. Yo era Lobo Solitario, entonces era solito. Entonces yo jugaba adelante y resolvía los problemas. Y me siento por eso. Entonces, para mí no existe ningún mejor ni un. Para mí, yo cumplía. Era mi trabajo. El Lobo Solitario. Tienes que regalar una foto con tu vestimenta de Pumas, ¿sabes? También jugué en Pumas también. Sí. Y es un prazer. Una foto, una foto me tienes que dar. Porque aquí los mexicanos siempre me trataron muy bien. Muy para eso que yo nací aquí en este país. Sí, los mexicanos tratamos bien, a excepción de algunos americanistas. Pero los centavos... Ah, no, no, no. Bueno. Yo mando un saludo especial para toda la oficina mexicana, sinceramente. Perfecto. Un orgullo de haberte tenido, señor. Muchas gracias. Gracias, señor Amor. Gracias, señor Amor. Gracias, señor Amor. Esto ha sido Comex Masters con los... El hijo y el padre, Sague y Saguillo. Si juntan los goles, ya. La América puede quedarse en la historia. Adiós. Gracias, señor Amor. 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 Gracias.